Con júbilo y alegría, gozamos los carnavales en los pueblos de nuestra patria Ahora, con la engreída del amor, Gina Ventosilla y los magos del escenario ¡Saca, saca tu parejita! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Así, así! Arbolito de manzana, cuya y rama he plantado Arbolito de manzana, cuya y rama he plantado Nadie podrá quitármelo, si no fuera su propio dueño Nadie podrá quitármelo, si no fuera su propio dueño Y nos vamos al norte, centro y sur del Perú ¡Así, así, Gina Ventosilla! Una vueltecita más y otra vueltecita más ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bien se goza! ¡Es el arco del príncipe! ¡Edgar Cayetano! Siete leguas he venido para llevarte arbolito Siete leguas he venido para llevarte arbolito Y plantarte en los locales celebrando carnavales Y plantarte en los locales celebrando carnavales ¡Cala, cala, cala, cala! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, así! Erika Aguado Carrascal ¡Vamos, López Azcarrúz! ¡Una más, una más! ¡Alber Azcarrúz Aguado! ¡Baila que baila, goza que goza! ¡Como a ti te gusta! Serpentinas y regalos Va atornando mi arbolito Serpentinas y globitos Va atornando mi arbolito Bailaremos y cantaremos Con llenita y su arpita Bailaremos y cantaremos Con llenita y su arpita ¡Que siga, que siga la carana! ¡En los carnavales! ¡Vamos a tumbar! ¡El guachibalito, ese ayunce El arbolito ¡Pásame la hacha! ¡Ese arbolito millonario Con regalos, con sorpresas ¡Agua más agua! ¡Polvo más polvo! ¡Que vivan los carnavales! Tira hacha Tira hacha Tira machete Tumba tu árbol ¡Ay, carlitos! Tira hacha Tira machete Tumba tu árbol ¡Ay, coñito! Toma, toma Tumba tu cervecita Caja por caja Para tu puerta ¡Ahora sí! Guaylazla Guaylazla Waylazla Guaylazla Guaylazla Guaylasla, 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 guaylasla Cushy, cushy, tuchur, cuyón, guaylasla Ahora quiero verte zapatear, a ver Dale, 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 dale Zapateadito Con ganas, con ganas Así se goza en nuestra tierra Dale duro, dale duro Esa vueltecita, vueltecita, así Al estilo de la ingreída del amor Gina Bento Silla Sigue, 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 sigue ¡Eso! Dale duro, dale duro, dale duro Así, así nomás Sigue, 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 sigue Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro